Y dentro de San Martín, ¿un club de fútbol como es el Central Ballester? Central Ballester, el viejo Central Argentino, un club de 97, 98 años, después transformado con el devenir del tiempo en Central Ballester, un club que hoy tiene 36 años de vida, un club con muchas necesidades, pero que tratamos humildemente de cumplir una función social importante dentro de una sociedad tan castigada como es la sociedad de José Luis Suárez. Me decía Fernando que dentro de la institución los chicos van, se acercan, juegan y se encuentran con cosas que usted ni se imagina, una camiseta nueva que el club le da, una zapatilla nueva que nunca tuvieron en su vida, una ducha tibia, calentita, que en su vida habían conocido. Eso para que sepan que tenemos mucha, a pesar de todo lo que se dice, mucha pobreza aún en los centros urbanos como es Ballester justamente y toda la zona de él. Y toda esa zona de José Luis Suárez. Entonces es buena la acción de un club semejante. No, yo creo que la función que cumplen los sociales de un club es importantísima. Yo siempre digo que el Estado no se da cuenta que cada una de esas instituciones es un brazo del Estado que brinda una contención a esos chicos. Y en momentos en que tanto hablamos de la inseguridad, sacar a esos chicos de 13, 14, 15 años de la calle, sacarlos de la esquina, donde se juntan con sus amigos a tomar una Coca-Cola, después toman una cerveza, después se fuman un cigarrillo, después un cigarrillito de marihuana y después terminamos quién sabe dónde, ¿no es cierto?, sin poder contenerlos. Y tener una institución que lo pueda hacer es importante. Por eso creo que el Estado, instituciones, no digo a Ballester, instituciones como Ballester, tendría que brindarle más ayuda de la que realmente hoy tienen. Nosotros no recibimos prácticamente ayuda de nadie, nos mantenemos solos. Y le digo, francés, nosotros tenemos un predio en Sarratía y Camino del Buen Aire donde todos los días hay 400, 450 chicos jugando a la pelota. Ah, qué bueno. Y nosotros tenemos 200 chicos que pertenecen al Club Central Ballester que lamentablemente no tenemos dónde hacerlos entrenar porque no tenemos cancha, no tenemos lugar de entrenamiento. Ahí es donde tenemos el predio nuestro, que hoy es un potrero, que antiguamente era un basural, hoy es un potrero, que después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, hemos logrado poder nivelar, poder haber hecho un trabajo arduo con máquinas, camiones de tierra, con alguna ayuda de la Municipalidad de San Isidro, con muy poca ayuda, pero con alguna ayuda también de la Municipalidad de San Martín, pero con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de vecinos, de simpatizantes, de comisión directiva, donde hemos trabajado a destaco muchísimo tiempo, hemos logrado tener un pequeño potrero. Pero lamentablemente ahí no tenemos las comodidades para que los chicos puedan practicar. Entonces, lo que sí hay es una cancha de fútbol 5, donde hay dos clubes de barrio, el Necochea y el Esperanza, que trabajan con chicos de hasta 13 años, todos los días esas dos instituciones, y nosotros que lamentablemente, a pesar de tener nuestros predios, no lo podemos hacer porque necesitamos un espacio mucho más grande, una cancha de once, que ahí no la tenemos. Entonces, nuestra institución paga. Alquiler para entrenar los chicos, alquiler para que jueguen esos chicos sábado y domingo, alquiler para que entrene la primera división, y alquiler para que juegue la primera división. Entonces, yo sé que por ahí el Estado dice, no, pero es un club de AFA donde seguramente AFA se hará cargo, y donde se habla de los millones y millones de dólares que se mueven en el fútbol, de la televisación de los partidos donde está... Fútbol para todos. Fútbol para todos, donde se habla de 700, 800 millones de pesos. Yo quiero recordarle, al que no lo sabe y al que no lo sabe, nosotros de todo ese dinero que se habla de los 700, 800 millones, no recibimos más de 5.000 pesos por mes. 4.500, 4.800, 4.900. Todo lo que recibimos. Ese es lo que usted está ahí. Entonces, para un chico, para un club que tiene 200 chicos, en una edad tan peligrosa, como es la edad de los 13 años a los 18, donde tiene un equipo de primera división, y como dijo usted al principio, no porque se lo damos nosotros en nuestro club, porque lamentablemente no lo tenemos, que más quisiéramos nosotros de que venga un chico y estrene por primera vez en su vida una lluvia y sepa lo que es bañarse con una lluvia, con agua caliente, en nuestro club. Lamentablemente lo tenemos que hacer en otro club. Sí le damos una camiseta, un pantaloncito, un par de medias nuevos, que por ahí muchas veces hay chicos que no conocen lo que es... No saben el olor a tela nueva. Una prenda nueva. Cuando uno sube el alto nuevo, siente el olor al tapizado, ¿no? Exactamente. Y una prenda también. Claro, claro que sí. Pero esos chicos por ahí no lo saben, lo vienen y lo conocen a través de una institución. Al efecto del ejemplo que podemos dar sobre lo que es la importancia de un club, el caso ni más ni menos que este gran campeón que tenemos que es Tevez, que él fue a un club a jugar y hoy es quien es. Y los hermanos, o parientes directos, están todos... O el que no está preso, está muerto, o lo van a matar en cualquier momento. O lo van a matar. O sea que evidentemente la importancia de los clubes sociales es realmente increíble y lo felicitamos a Fernando por lo que está haciendo y por todo esto. Fernando, no tenemos que ir. Así que, bueno, gracias por haber estado aquí. No, al contrario, ha sido un gusto enorme, francés, como siempre, agradecido porque uno tiene la posibilidad de venir, de hacerse conocer, de expresar sus ideas, de darse a conocer. Y a veces también es bueno porque por ahí me ha pasado estar en algún programa y hablar de lo que es Central Ballester, de lo que es una institución y haber conseguido humildemente algún esponso que se acerque y nos da una mano. Porque esto solo no se puede hacer. Se puede hacer con la ayuda de los padres, de los amigos, de los vecinos, de algún empresario amigo que viene y colabora y está y sabe que uno hace una tarea de esa naturaleza y, bueno, muchas veces recibe esa ayuda económica que tanta falta no hace y, por supuesto, con una comisión directiva que acompañe y que sienta lo mismo que uno, ¿no? Porque si un equipo de trabajo, no todos pensamos de la misma manera y sentimos de la misma manera. No, no sirve. Gracias, Fernando. No, al contrario, muchas gracias a usted. En Hacemos Comentarios, usted también es parte de esto, de la sociedad que tenemos, y usted también puede colaborar un poquito, ¿eh? Llámenos y vemos qué se puede hacer. Que nos vemos con nosotros.